Juliadora, qué hermoso culantro tienes Si quiere te ayuda a limpiarlo y me das un poquito No señor, ese culantro yo no se lo doy a nadie Usted sabe lo que me cuesta a mí mantener ese culantro así de hermoso y oloroso Ese machete suyo es grandísimo Y yo vivo de este culantro Por eso no te preocupes mi amor, que yo te lo paso con cuidadito Juliadora, Juliadora No te vienes pasando el machete por el culantro Mira que ese hombre tiene ese machete muy grande Te ves guaningá, te ves guaningá ese culantro además Lo tiene más grande que esos hombres de canfoma Por eso te digo todo Juliadora Mira, mira, qué tienes tú que meterte en esa vaina Yo me meto porque ese culantro es mío Yo vivo de ese culantro Además yo lo cuido como si fuera mío Mira, tú sabes cómo es la vaina Ese culantro es de ella y ella se lo da a quien a ella le dé la gana Además, si tú quieres también te limpio el culantro, papá Ay, pero bueno, tú de que estás loco, chico El culantro es una planta que da un olor exquisito A la gente les encanta por su sabor y olor exquisito Debes de tener cuidado Si a negociarlo tú sales Lo encuentras por todos lados Mientras más grande más vale Debes de tener cuidado Si a negociarlo tú sales Lo encuentras por todos lados Mientras más grande más vale ¿Qué se me haría Julia? ¡Juliadora! ¡Juliadora! ¿Dónde carajo estás? Esta muchacha de la verga, chico Cada vez que yo la llamo No escucha O es que se hace la sorda ¡Ah, no! Pero si fuera el negro del guasú, del guasá Como verga se llame En seguida oye ¿Y ahora qué es lo que usted quiere, mamadora? ¿Otro templo tú? ¡El templo es la verga, chica! Yo lo que quiero es que te vayas ahorita mismo a la avenida A vender mi culantro ¡Yo! ¿Y usted está loca, mamadora? Si ese culantro suyo lo que está es feo, viejo y arrugado ¡No, señor! Mira, muchachina A ver, ¿a quién carajo te digo a ti Que yo tengo mi culantro feco y arrugado? Mira, vente acá Mírame Aquí lo tengo ¡FREQUECITO! Mira, qué hueleroso ¡Ay, mamadora! ¡Discúlpame, mía! Pensé que tenía tiempo que no te veía este culantro Mira, mira Ve acá, Julia Ve acá Ve acá Te voy a decir una cosa No te dejes manosear el culantro Y mucho menos si no te lo van a comprar Porque si tú llegas aquí con este culantro Arrugado y manoseado Y mucho menos si lo pilluyo Yo sé que te voy a meter unos vergas gajas. Está bien, mamadora. Llevo mi culantro frequecito. Llevo mi culantro frequecito. ¡No, me menos mal que te veo! ¿Hoy no quieres mi culantro? No, 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 muchacha. Pero enséñamelo primero. Mire, ve. No, no me manosea el culantro si no me lo va a comprar. Ay, ¿y qué? ¿Manosearme el culantro de gratis? Pues no, señor. Y hay que pagar primero. Mamadora me dijo a mí que no me dejara manosear culantro con nadie. Bueno, vete para las plazas en Colón. Llevo mi culantro frequecito. Llevo mi culantro frequecito. Tres mujeres que juzían, mi culantro es el mejor. Los que miraban reían y ponían cara de horror. Mi culantro es más sabroso, así gritaba una vieja. Más natural y oloroso que el de este par de pendejas. Mi culantro es más sabroso, así gritaba una vieja. Más natural y oloroso que el de este par de pendejas. Lleve mi culantro que es el más grande y el más fresquecito. Lleva mi culantro, que es el más grande y el más fresquecito. Venga acá, gáme. Venga acá, gáme. Lleva mi culantro que es el más grande y el más fresquecito que el de ella. El mío, chiquito, sabroso y no pula como el de ella. Mire, gáme, ve acá. Yo te voy a hacer este culantro originalito. Piollito de aquí mismo, sembradito por mí. No es como el de ella que es artificial. Llévate el culantro para que usted vea. No se va a arrepentir. Ese culantro es muy viejo, muy arrugado. Ese culantro no, yo creo que ya está asocidado. Mira, tú sabes cómo es la verdad. Que tú no sabes nada del culantro. Este culantro, mira, es olorocito. Es piollito. No es artificial como es ella. Mira, pelíquen el culantro a esa muchacha para que vean que es pura. ¡Pelíquenlo, pelíquenlo, pelíquenlo! Para que usted vea. El mío no, el mío olorocito. Pero bueno, tú lo que estás loco, chiquita. Y tú eres de los años de la mujer de 70 años. En el mercado a su encuentras, culantro por donde quiera. Y lo tienen a la venta, mujeres, a su manera. Su olor puedes conocerlo, te puede causar espanto. Porque dicen al olerlo, es bueno, pero no tanto. Su olor puedes conocerlo, te puede causar espanto. Porque dicen al olerlo, es bueno, pero no tanto. Buenas, doctor abogado. Mira. ¿Cómo está usted? Muy bien, usted, ¿qué sale por este odio? Bueno, doctor abogado, yo vengo por aquí a denunciar al desgraciado del marido mío. Porque está cometiendo un abuso conmigo, doctor. Me está agarrando el culantro sin mi consentimiento. Y yo quiero que usted me lo mete en la cárcel. ¿Por el culantro? Sí, doctor, ¿pa que respete? Porque la otra vez es por violencia domesticada y por violencia psicodélica. ¿Cicodélica? Sí, doctor. Ya, vamos a decir, vamos a decir, vamos a decir, vamos a decir. Yo entiendo esto y acepto, doctor, que yo la agarro a ella en el culantro así. Y agarro ese culantro porque me provoca en agar el culantro, doctor. Ah, pero ya lo dice usted que yo tengo en mi parcela de alante una yuca grande y gordura, doctor. Aparte, tengo un corte plátano y tengo una gallina ponedora. Y ella cada vez que le da la gana, doctor, le agarra los huevos. Y pa colmo me saca la yuca. Y tiene la santa bola de firme que le pierdo la yuca entre el culantro, doctor. Y que para que le dure más. ¿Qué pollo hace ahí? Díganme usted, doctor. Sí, pero ¿y la gallina? Bueno, la gallina, ¿qué volaba otra vez que le cuento? La gallina, me mató la gallina. ¿Y por qué utilizo eso, Juliadora? Bueno, doctor, abogado, porque las gallinas de él me picotean la batata, me escarban el culantro. Y yo vivo de mi culantro, doctor. Bueno, van a tener que hacer un cruque con esta sotecha. Usted le pasa la yuca, los plátanos y los huevos por el culantro. Ya va, doctor, muérico. Ese negocio no me gusta nada, no me cuadra. ¿Por qué yo me gormo del plato? El plátano, los huevos, los culantros y la yuca por la batata. Bueno, doctor, abogado, esto va a ser cuando yo quiera. No cuando él le dé la gana. Porque si él quiere culantros en el mercado, hay bastante culantros de todo tipo y de todo tamaño. ¡Ja, ja, ja! ¡Tú lo que soy loca! ¡Ja, ja, ja! El marido es culiadora, ya la quiere despojar del culantro que atesora en su parcela detrás. Los margariteñas ríen de su amiga maracuya. Porque le indica el culantro, miralas bien y escuchar. Los margariteñas ríen de su amiga maracuya. Porque le indica el culantro, miralas bien y escuchar. ¡Comal, comal, comal! ¡Qué pasó, mi comal! ¡Ay, comal, sácame un apuro, comal, auxígueme un poquito de culantro, miral! ¿Qué pasó con tu culantro? ¡Bueno, que sobre tanto me sé de manguera y manguera y más, no me lo dañó totalmente, miral! ¡Sin tu culantro, mi comal! ¡Ay, mi culantro está cada día más frondoso y hermoso! ¡Ay, mi comal, sácame un apuro, es que soy culantro! Bueno, ¿cómo le es? Mi marido que no quiere que nadie lo vea, que lo tengo atrás para que nadie lo toque y menos que lo vea. ¡Ay, comal, sácame un apuro, es que no puedo saber culantro! ¡Entonces tiene que ser que por ahí ya no hay marido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es que Dios te ha hecho que yo uso mi culantro! ¡Desde que mi marido murió! ¡A él sí le fascinaba ese olor, esa fragancia! ¡Pero a mí no me gusta el culantro, porque eso me puya y me pica demasiado el culantro! ¡Qué mujer que te pica el culantro! ¡Y mucho! ¡Ay, tiene que buscar un hombre que te arranque el culantro! ¡Qué heredita! ¡Que tiene que buscar un hombre que te arranque el culantro! ¡Aaah! ¡Ay, no, no, no! ¡Pues, no! ¡Como desfac justify! ¡Lo amististi! ¡Alto lo que se dice! ¡Qué heredita!